¡Chaski responde! ¡Hey amiguitos y amiguitas! Estoy muy feliz porque hoy también tenemos un nuevo video de Chaski Responde para ustedes desde Habla Chaski. En estos videos respondo las preguntas que nos llegaron de chicos y chicas de todo el país. Tito nos va a contar qué pregunta vamos a responder hoy, Tito. ¡Hola Chaski! ¡Hola amigos y amigas! Hoy nos toca responder la pregunta de Yanira Gómez. Ella quiere que le cuentes ¿Cuál es tu música favorita? A mí me encantan mucho los valses. Hay uno que dice... ¿A ti cuál te gusta Chaski? ¡Gracias Yanira por tu pregunta! Tengo muchas canciones favoritas, pero casi todas son del mismo género musical. Ahora te cuento cuál. ¡Y es la música criolla! ¡Ajá! Este género peruano nació hace varios años, en las primeras décadas del siglo XX. Y fusiona algunas cositas del vals vienés, la jona española, ritmos prehispánicos y africanos. Como ven amiguitos, es una música que se basa en la mezcla de pueblos y culturas. ¡Increíble! En sus inicios, la música criolla la tocaban dúos de un cantante y un guitarrista. Ellos tocaban su música en fiestas populares. La mayoría de letras de las canciones trataban sobre la vida cotidiana de muchas personas. Así que no tardó mucho en hacerse famosa en varias partes del país. Unos años después, con el boom de la radio, la música criolla se volvió mucho más popular. A tal punto que en 1944 se declaró el primer día de la música criolla. Para celebrar, se hizo una serenata con muchos músicos y cantantes muy talentosos. Participaron la Limeñita y Ascoy, Máximo Garrido y muchos otros. Debe haber sido una fiesta increíble, ¿no? Otro día traeré mi guitarra y les mostraré algunas canciones. ¡Espero les guste, amiguitos! ¡Ya es hora de irme! Pero no olvides, si quieres saber más de este zorrito aventurero, no olviden ver los cuentos de Chaski en el canal de YouTube de Chicos y Pe. ¡Chau! 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 ¡Chau!